El peregrinaje comienza en verano. Vienen por los miles a la Feria de Orange County para brindar tributo al sol que los sustenta como amantes del campo, la naturaleza y la diversión. Es una celebración anual en la que recuerdan el rancho. Este masivo festival de esparcimiento incluye duelos de honor para brindar tributo a la cosecha y manjares con los sabores frescos de la granja. Ven al Orange County Fair y recordemos el rancho.